Gracias por ver el video. En la última vez, llegamos hasta... Juraría que los... Ah, chica. Ah, ok. Me quedé a media rota. ¿Qué piso está...? Creo que acabamos de pasar al segundo piso. Eso está bastante bien. Me parece bastante bien. Ah, eh... Ah, ok. ¿Qué hace esta madre? Me siento desearla que cuesta de dar esta. Me gusta esta. Los enemigos de Nicolás, sueltan objetos de puntuación. Siguiente bendición. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Ah, no hay... No hay... Este, life is strange. No por alguna razón en particular, sino por simplemente ahorita no ando del todo al 100 de la garganta. Este... Este... Ah, ok. Este, después del viaje. Ya me siento muchísimo mejor. O sea, ya la tengo un poquito más clara. Pero... Este... O sea, todavía mi garganta no está como para decir... Me puedo aventar... Por ejemplo, no me puedo aventar una ROM completa ahorita de Yakuza. Porque la voz de Kazuma es así. O por ejemplo, un video completo con la voz de Mickey Mouse. O sea... Aclaro mi punto. Y, pues, realmente todavía no tenía pensado comprar el siguiente capítulo de Life is Strange 2. Más que nada porque terminé algo desgastado. Así que solamente por esta semana vamos a tener... Realmente una de AD. Y ya descubrimos que... O sea, por ejemplo, ahorita con este ataque... Mientras vaya con cuidado, que claramente no es lo que he estado haciendo. Hola. ¿Qué me das acá? Ah, 100 de vida... Dinero. Vida. Así que vamos a empezar con esta. Vamos a hacer esto rápido. O sea, que... Ya sé, ya sé que esto es agarrar a media ROM. Ok. ¿Qué es esto? ¿En serio? Gracias, padre. Ahí está. Gracias. ¡Oh! Bien. Eh... Que no sería lo más correcto realmente, pero... Este... Más que nada porque ya sabemos que el primer nivel no suele ser tan complicado. El primer nivel suele ser bastante fácil. Entonces... Por eso no me digné a repetirla. O sea, el primer nivel ya sabemos que ya es... Es prácticamente pan comido. Ok. Ya que se murió. Ajá. 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 Ok. 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 Me encanta porque creo que me va mejor cuando me la suda completamente todo lo que este wey me aviente. Porque como que de todos modos lo empujo. Ajá. Posee don porque poseeo el don cuando agarro el micrófone porque soy mejor cuando soy cabrón. Entonces empujes también infligen ruptura. Uff. Ajá. Ajá. Ah. Durante tres segundos admiten su fretaña mientras se mueven. Si eres sin preguntas reconocibles por si largas guardarrías se puso sobre ella. Ajá. O sea. O sea. Un putazo de frente. Es lo que implinge todo ese pedo. Ajá. Es más daño. Ajá. 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 Pelear por dos Y tener una más Una más Más que nada porque de hecho estas dos las tengo Puminadas, entonces Y aparte aquí lo que estoy apostando Es al golpear una vez y golpear miles O sea el hecho de dar Un chingo de golpes en uno Ya estás Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya ¿Dónde estás? Ah, vamos a dársela a Artemisa Artemisa, estoy en deuda contigo por la fuerza y la astucia que me has concedido Mira, Zagreo, no sé qué decir, salvo Ah, gracias En el nombre de Hades Es el nombre de Hades ¡Oh! Tengo bastante dinero así que mejor me voy con Este, Karonte Joder Y tienes el corazón de Milotauro ¡Bien! Al principio no sabía cómo se te atenderá con Karonte Se me arquerito raro Pero resulta que dura el dinero Ahora sí que lo entiendo Su elegido que has hecho Para sufrir daño a los amigos que te nos dan Y después de efecto débil ¡Uh! Al caer los enemigos llenan otros rimas O sea Y encima otra de ella ¡Bien! Que este debe ser el barco este, ¿no? A huevo I don't know Ok ya, muérete, 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 muérete O sea, lo malo de traer ese estilo de penedecir Y es que en Chile no sé ni siquiera dónde estoy yendo Y con qué me estoy pegando Pero En el nombre de Hades Todas las granadas de poder que encuentras tienen más efectividad ¡Oh! Granadas de poder Es él Lo que has llegado ahí, Zagreus Tengo un mensaje que necesitas ayuda, Zagreus Un mensaje que necesitas ayuda, Zagreus Gan a todos, amigo Hermano Me gusta porque con este ataque Enfredecí estoy Mil veces más rápido que tú O sea, que al Chile me arriesgó más Pero... ¡Ah! Tengo que al Chile me arriesgó muchísimo más Pero mira cuántas O sea, le saqué un chingo Toma, puto Toma, puto ¡Uy! 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 Ok Ya tengo menos dinero Así que vamos a ir por Este de... ¡Ay! ¿Cómo te llamas? ¡Ah! 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 Es el mensajero, perdón Hermes No hubiera pedido nada a cambio Por esta acepta Estos mil ofrendas Ya que... ¡Ah! Vaya esto es de no llegazo, primo Aunque no tienes que darme las gracias O al menos no con tanta generosidad No es que sé perfectamente lo que enfrentas, primo Pero si lo hiciera No creo que nadie lo impure lo sepa Si no se sabe Si lo saben desde luego Están muy calladitos así como yo ¿Dónde están? Si no tienes algunas riquezas Te voy a ir más rápido Estos mil sonidos 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 Pues... Vamos a acabar con la hidra, ¿no? La hidra del Erna Estos mil sonidos Estos mil sonidos Estos mil sonidos ¡Suscríbete! Ok, última ¿Me pueden dejar hacer ese ataque, por favor? ¡Ah! ¿Ya? ¡Un, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Listo! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah, papita! ¡Uno, dos, tres! 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 Siento que es demasiado... Oye, o sea, llevo 16 minutos y ya estoy pasándome esto, o sea... Tengo muy buenas expectativas, tengo muy buenas expectativas, la idea es llegar aquí hasta el jefe final Ese es el plan Ya ganarles pura avaricia Mejorar... Aja апá ¿Uno, dos, tres? ¿Qué es esto? ¡Fnakredtes! ¡Ajá! 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 ¡Listo! Tu ataque es para que inflige más daño y afecta a los amigos que es todo débil Tu ataque a este lado inflige más daño a tus amigos Me interesa esta para los jefes Creo que me interesa más el débil Ah, no vale la pena ¡No vale la pena! Eso está chido Veamos si vamos a agarrar el de 3 Si agarramos el de 3 ya lo hicimos O sea, porque es por mucho el más roto de todo este juego No, ¿a dónde vas? ¡Ah! ¡Mietos! ¡Uy! ¡Esto fue como sobrematar, pero bueno! Ah, giro gigante, estrategia de 325 ¡Oh! Ah, tu ataque especial inflige más 50 de daño Más 50% de estallocritico Maté pulsado el ataque de ataque especial Más bendiciones o más poder Más bendiciones 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 Hola, frutita Resiste algo de daño Infligido por amigos cercanos Amigos débiles también reciben daño Ah, reciben más daño Resiste algo de daño Infligido por amigos cercanos No me interesa, no me interesa Bueno, tal vez está barato Sí, pues está barato O sea, son gemas gratis Artemisa o Caronte Artemisa Golpes bajos Otra puya por mi altura, ¿no? No me interesa Toda mi fuerza Va a ir a cada fuerza Ah, déjame en paz ¡Gracias! O sea, la verdad ahorita me están pegando ¡Fuerte! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias por contar conmigo Me da una corta Me da una corta Me alegro que nos llevamos un hábito A la corta I got him. Olympus, I accept this message. Olympus, acepto el mensaje. El ataque estándar inflige más daño. El ataque estándar inflige más daño. No. Lanzar el ataque estándar. El ataque estándar. El ataque estándar. Oh! El ataque estándar. No. El ataque estándar. cioè, la Dios, que roto estoy ahora 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 Dios, que roto estoy ahora, que roto estoy ahora El templo Colosal de Stigia y sus peligrosos es una norma que se separa el principio exterior de dentro. ¿Has sido el otro? ¡Oh! ¿Qué de cosas para comprar? Voy a pagar por eso. Pagaré por eso. Uy, o sea, esto me interesa, ¿eh? ¿Qué es esto? Estoy corto de caer. Ok, 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 ok. ¿Cuál primero? ¿Cuál primero? Afrodita. Afrodita. ¡Listo! No, gracias. A lo bestia. No sabe a nada. No, no sabe a nada. No, no hay cargas. Ok. Ok. O sea, creo que nos podemos... O sea, tenemos muy buenas posibilidades aquí, ¿eh? No necesito una cura. No necesito una cura. Ok. No necesito una cura. No necesito una cura. O veros! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay efecto! ¡No, gracias! No he terminado. ¡Hey, chico! ¡No mames! Buenas noches. Dame por favor, malditos corazones. Dame por favor, malditos corazones. Es que solamente puedo ser así de bestia. No huele a nada. 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 Esa es una gran venta. Si vamos a esa velocidad, creo que vamos a esa segunda run. Plastidos satios. Alí, satiros. No huele a nada. No huele a nada. Te has no podido. No has estado presenciales satiros en el templo Estygia. No quiero imaginar la con la agonía de tener solos, tal vez lo recorreré todo el cuerpo. Te traería un poco si pudiera Para que te lo vieras y te mueras Hey, mira lo que he conseguido ahí afuera, Aquiles No es de añeja de ambrosía, directamente del liceo He oído que es muy buena, pero ni siquiera puedo abrirla Por ahora no tengo idea de qué hacer con ella A ver, bájalo A ver, Alicia Gracias a alguien con quien tenga su relación Quizás hang on to it until it's ripe for use Somebody will be great for you, I'm sure Or it could fetch you something from the wretched broker over there He visto a alguien que ha querido la lista de Contracciones de la morada, Zagreus Se tomaba En la caja de sorpresas, Zanatos Las tres moras son dos hermanas, ¿no? Recuerda que no has quitado la lista, tú No sé, no es de hecho No es de hecho, no es de hecho No sé, no sé de ellos Solo para ellos, en algún lugar A veces me pregunté si todo es realmente preordano O si se están haciendo todo esto como van La marcha Yo creo que lo puedo decir Ella está desaparecida, chico Ella está desaparecida Nunca vas a encontrarla Pensaba que hubiera llegado a esa conclusión por ti mismo Pero aparentemente debe ser dicho ¿Pero decir madre? ¿Cómo lo sabes? Me dijiste que era imposible alcanzar sufrirme Y ahora estoy a un tiro de piedra Esta es mi final warner a ti, chico Para cerrar esta maravillosa O sea, no te preocupes No te preocupes, padre No te preocupes, padre No te preocupes 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 La mayoría esta tuya La verdad sea dicha Me resulta lo más inspiradora Inspiradora como para devolverte las ganas de cantar Es una insinuação bastante bold, Agrius. No sé si estoy lista para ello, pero... ...lo necesito reaccionar. ¿Te parece bien? Claro. Y entonces... ...seguirán a la procesión. ¿Puedes creer a los nerds? Como si fueran obviosos de esa manera. ¡Mena panda de pelea! ¿Cómo se les ocurrió hablar de la edad de ti? Vamos a decir, que si aún hay problemas para el Lord Hades, estarán esperando durante mucho tiempo. Antes de obtener la oportunidad de traerlo. Una noche de la noche, creo. O día, no sé. Tengo cinco llaves cetónicas. ¿Y? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tengo una posibilidad de conseguir. Comenzas tales como... Bueno, puedes pensar. Vamos a ver. A ver! This стал igual. Realmente las llaves de tónicas casi ya no me van a servir mucho. Vamos a probar esto de mirar de nuevo. No sé si me interesa más este. 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 Me encanta. Voy a hacer una tentativa de vida más. Y con esa... Vamos a acabar. Igual si tardo de hacerlo Es que se lo estoy haciendo bastante rápido Ya descubrí Que el martillo es bastante útil Que creo que es de las armas más útiles Que me puede tocar Gracias ¿Sabes mi hermano? ¿Sabes mi hermano? Vades a ir por el soliterio ¿Lo compromides con? Nunca fui capaz de hacerle salir de esos tiernos de conparazo Desde ese tiempo ya bajó Lo han convertido en un amargado No tienes por qué soportar la carga De esos sonidos No sé si la así La apago alca No estás agarrando Una rapera de arreglo No estás agarrando ¿Dónde estás agarrando? Eh, ¿por qué no? Eh, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo hacer eso? Él no soy mi madre, no, pero sí ¿Por qué no? Por qué no. ¿Por qué no? Oh, no. ¡Mi te hecha! Es quizás, quizás no. ¡Pero, no! ¡Nos voy a ver aquí! ¡No! ¡No, no! ¡No, no voy a ver aquí! ¡No, no voy a ver aquí! ¡No voy a ver aquí! ¡No voy a ver aquí! Más 56 Ah, se me hace 78% Creo que la costumbre es lo que más Se me hace puras llaves, pero ya vi que no se me hace puras llaves Ah, por cierto Bien Ok, el ataque acelerado también cuenta como Ok, ok, ok Quiero tirar todo este freestyle porque tengo el nivel Ya lo puedo hacer este nivel Sí, me has estado cazando limón Ya sé que es la frente y es literalmente esa gran Es como cazar de verdad Creo que ha sido emocionante O sea, nuestra idea ahorita es mejorar siempre que tenga oportunidad El ataque, el ataque estándar Ok, porque es con el que más puedo ir atacando Y puedo ir más rápido No, no, no No, no 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 Ahora hago muchísimo más daño Ok Dioniso Oye, de verdad que no puedo creer que a Timisa se iba bien contigo Tío, no se iba bien con nadie, pero estoy equivocado, toma esto Si tienes pocas retaguetos, recuperas hasta el lombar ¿Cómo? Nunca pensé a agarrar ese, pero lo de los que tenía era el mejor ¡Qué pinche munga, no! ¡Vamos, como! ¡Vamos todos, Sergeant! ¡Listo! ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡Let's go, lads! O sea, es que... Eso es lo que obtienes. Eso es rapidísimo. Cuando infliges daños críticos a un enemigo, otro rival cercano pasa a estar marcado. ¡Oh! ¡Oh, make every strike count! ¡Eh! Ok, vamos a acabar con esto. ¡Listo! ¡Ah, sí! ¡No! ¡No había el cofre! Ok, ok, vietos. ¡Ah! Tu ataque acelerado golpea 3 veces, pero tu acelerado tiene menos. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver. 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 Ok Vamos a mejorarte una vez las bendiciones. Rizzi, ¿cuánto tiempo llevas aquí abajo? Si te lo puedo preguntar, te veo muy rascada. Esta tiene mucho encanto. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Bien pollo, y ni paja, me empajó en la vida. Pero no suelo el tiempo. O quizás no hay sol o sol en tu cabeza. Pero sí. Ahora sí, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Que bonito canto Oridice. Buen viaje. Se le puede encontrar igual que un trago. No se me parece sin una granja. Si. ¿Y si? No es larga sin una beca. No es una beca. No es una beca. No hay una beca. No hay otra vez sin una beca. No hay otra beca. O sea, voy súper leto, pero... Ok, listo. En esta parte? Al empezar, acepto este mensaje. Olímpio, después de salir. Esa de tres está muy chida. ¿Qué onda, Jenshi? ¿Cómo estás? Bienvenido. Oh, fuck. Estamos en modo casi niñetizos, o sea, no lo hemos pasado, pero... Estamos pasándonos básicamente en todos los cuartos super hiper mega rápido. El caos de caos ha sido levantado. Mucho mejor. Muchísimo mejor. No traje queso, o limones del campo, pero sí traigo amor para ti. Ay, gracias, Jenshi. Ahí está, ya me acomodé. ¿Zanatos? ¿Zanatos? Ay, qué onda. A ver quién es mejor, Zagreus. A ver quién es mejor, Zagreus. Están llegando, Zagreus. Están en tu mente. Voy a llegar bien, Zan. A ver quién es mejor, Zagreus. Creo que me puedes evitar. O sea... Me perdona y yo siistas al delante. Vamos. Ahora, a ver quién es mejor. En el nombre de Hades, el hombre de Hades. ¿Qué tenemos? Lo que menos me gustaría retrasarte a jefe, así que basta con chachar el eje y vámonos adelante. Vuelve en el magma y nadie se da mal. Vuelve en el magma y nadie se da mal. Ok. Ok. Ok, sí, 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 sí. ¿Quieren, quieren pelear? Ok, vamos a pelear. ¡Ah! ¡Ay! Ah, la verdad no sé. O sea, ¿cola de caballo o...? Ok, tengo cola, porque cola se dejo, o sea... No estoy en algo porque no... No estoy en algo porque no... ¡Uy! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. ¡Ahí está! Haciendo de tu retaguardia rica. Ah, ok. Cola de caballo. Creo que es porque traigo el cabello tirado para atrás. Pero no, no tengo una cola de caballo. No tengo el cabello tan largo. ¿Es un roguelike? Ah, es más un... Beat them off. Beat them off. Pero sí creo que tiene como algo de roguelike. Tengo que especificar más 30 de año. Tengo que especificar más 30 de año. Porque esto es un pasivo. Más poder. Te van a hacer... O sea, este va a ser el último... Ahí está. He salvado algunas para todos. ¡Uy! Esto sí me interesa. Y aquí vamos. Ciclopes en Google es un juego estilo roguelike. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que ahora me voy a enfrentar a mis dolores de cabeza. Por ejemplo... Siempre la velocidad Te ayuda un chingo ¿Pilear? No Vamos a ver Fue bastante agridulce O sea, tuvimos momentos muy buenos Pero también Pues diría que la pasé Bastante bien, pero más que Descansar, o sea, no fue un descanso Porque fueron, ahora sí fuimos a turistear O sea, fuimos a abajo, no sé bastante Parte de la ciudad, entonces Este Entonces tú digas así como Que descansar, descansar, descansar No, pero fue más como que estar caminando De hecho, creo que hice más ejercicio de lo que había hecho Un buen rato Pero en general Estar bastante bien La ciudad de Guanajuato es preciosa Es un lugar que debería estar Y la feria Y hacía rato que no me divertía tanto De chamaco en la feria Mayor alcance Al menos, algo es algo, ¿no? Al menos Al menos Eso sí ¿Qué onda? No sé por qué lo senté Pero por el polipO Depende de lo que va a informar No sé de la que pedirá Comprender BIRATORE ¡PUBROS S military Salud! 1 2 2 3 4 Guay day ¡Suscríbete! 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 ¡Player! ¡Suscríbete! 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 Aquí está El proyectil falangiano es demasiado útil para no ponerle el antecedente. Ataque estándar inflige más daño. ¿Aumentas el máximo para tu ataje? Necesito vida por el amor de todos los santos. ¿Aumentas el máximo para tu ataje? 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 Eso es un descanso. Sí, de hecho. Esa es una alabanza. ¿Aumentas el máximo para tu ataje? 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 Ahí está Ok, ahí está Oh no Dejen de chingar, me van a matar por tanto poder Hijas de puta Ah, mi mano Ah, su puta madre Powered up Dejen de chingar Dejen de chingar Dejen de chingar Dejen de chingar Teamwork Muy bien, va a estar en verdad La última vez que combatimos aquí no hacía este menor Pero como puedes ver el vuelto y el exterior también Nos quedó honor de sobra No te he derrotado No deberías sentir el campeón del esteo Dejen de chingar Herakles, alguien menos chat Tiene que darle menos Ah, muy bien, muy bien Tengo que hacer nombre de Herakles para los celos de un robo que te servirá Pero así lo pagarás muy caro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, es que soy un huracán de muerte a estas alturas. ¿Qué es esto? O sea, es que soy un huracán de muerte. O sea, es que soy un huracán de muerte. ¿Sí? ¡Ya casi acabo! Voy a pagar por eso. ¡Sí! ¡Tengo todo listo! ¡Delicious! Ah, vamos a mejorar el falangiano. ¿Eh? Ah, nada más ya, Shiro. ¡Obvio! ¿Un rodillazo? A ver, baja la cámara para que puedas pasar. Si quieres acosar un ratito. Sí, ya bajé la cámara. ¿Tienes frío? Ay, tranquila. No, tranquila. Eso es un huracán. ¡Ay! No, no. No, no. Sí. No ponte cómoda. Recuéstate. Sí, ya sé. Ya ahorita terminando esto ya. ¡Uy! Ay. Ay. ¿Eh? Ay, perdón, 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 perdón. Tranquila. Aquí no te ves. Me veo yo. Sí. Sí, sí, sí. ¡Uy! Ok, de momento veo que todo va bien Y todo parece Correcto para poder Por fin pasarnos a este juego O al menos ver el jefe final No, ok ¿Qué es lo más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya en un momento nada No sabe nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. You have to chew it. Oh, ya comprendo Entonces tengo que pasar entre cada una de las estancias Para encontrar eso Ah, espera, ahí yo la cámara Ahí, ahí nada más se me ven mis Wow Vaya Oh, of course I never grew accustomed to the air up here It gusts senselessly whichever way it pleases I suppose you must prefer it to the stillness of the air below Woo You know, you're right The air up here seems pretty good so far But I will reserve judgment till I've had my fill I have to say though, father The Helm of Darkness suits you When touched, you've dusted off on my account It should not have had to come to this For all your antics with me yet around the house I always kept my temper, have I not? Unlike you Well, let's see You've berated me repeatedly in the end of the day Me has reprimido en repetidas ocasiones y con frecuencia Me has mentido Has reunido tus fuerzas miserables para matarme una y otra vez Pero te concedo que siempre te las has apañado para cuando te tuviera Aunque eso está a punto de cambiar Matarnos unos otros Aunque siempre pensé que estabas por encima de ti Y te dije que no puedes abandonar este lugar Parece que tengo que enforcer mis reglas myself Te voy a volver a casa No, tú vas a ir a casa No, tú vas a ir a casa Yo no No, no, no No, no, no No, no, no Ah Ah I suppose that you must hate the very sight of me It was that you'll understand then why I wear the Helm of Darkness Oh, what? You dare laugh out against me like this boy I too Stubborn wolf Ufff A miserable face of a man What would you know about misery? Ah Ah No sé No hay marcha atrás No 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 Ah Pero llegamos al clave final Llegamos al clave final Eso quiere decir que es probable que para la siguiente ocasión que juguemos el Hades ya nos lo podamos pasar Joder Ay Malito seas padre No 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 Ya 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 Por hoy Ya Padre Hey Good to see you back here boy Volvamos a guarda chiquitín Malero que estés en guardia Hasta que buscara el modo de sortearte Ya que solo cumples con tu obligación Ok Chicos vamos a dejarlo por acá Ya vamos a continuar el día de mañana Este Con otro stream O si no mañana Si ando muy atrever Mañana Nos vemos hasta el martes Chicos Los quiero mucho Bye Bye